Se goza Todo que me hace pensar en ti Me gusta que me beses en una boca Que deje tu sabor muy dentro de mí Me gusta acariciarte los cabellos Me gusta la dulzura de tu voz Me gusta adormecer entre tus senos Me gusta conocer contigo el amor Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas al andar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuándo me seducen Y cómo te rindes a mí Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti ¡Ey! 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 Me gusta ver tu piel desnuda Me gusta ver tu piel desnuda ¡Ey! 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 Te gusta, me gusta, me apetece y me provoca A mí me gusta mucho, te juro mamacita Que bastante me provoca Te gusta, me apetece y me provoca Cuando caminas y mueve tu cinturita y tu caderota ¡Jamás! Me gusta, me apetece y me provoca A mí me gusta mucho, te juro mamacita Que bastante me provoca Me gusta, me apetece y me provoca Yo me conformo con un poco De eso que al caminar tu cuerpo lindo provoca Me gusta, me apetece y me provoca Y qué volumen, y qué volumen Qué tronco de volumen Tiene la negra linda, mira Carlota Me gusta, me apetece y me provoca Me gusta mucho, te juro mamacita Que me guardas en la boca, mira mamacita Me gusta, me apetece y me provoca Contigo no la votaron, contigo Desaparecieron las pelotas ¡Por favor! ¡Gracias!